Uno si bien podía esperar esta especie de sinceramiento de precios en los servicios, jamás se nos ocurrió que fuera tan crudo. Por ponerte un ejemplo, en el primer mes, el primer bimestre del gas, saltamos de 6.000 a 66.000, y de 66.000 a 100.000 pesos. Tienen una boleta de gas para pagar de 100.000 pesos. De 100.000 pesos, de luz, si bien es un paliativo lo que anunció el gobernador, nosotros al estar dentro de los 22 clubes que él mencionó, como grandes contribuyentes, el descuento va a ser del 30. Eso nos serviría quizás para ayudar a pagar el gas, porque recordemos que hubo un aumento en diciembre, pero solo en la provincia de Santa Fe, y después el aumento general. ¿Cuánto les vino de boleta de luz y cuánto pagaban antes? De luz nos vino de paso de un precio de 125.000 pesos a 230.000. Y sinceramente se nos hace muy difícil. ¿Del agua también tuvieron sufrir un aumento? Del agua sufrimos un aumento del 300%. Ahí se ve un poco atemperado porque tenemos napas en el country, por eso no entramos dentro de grandes contribuyentes. Pero la verdad estamos, por decirlo de alguna manera, desolados, en el sentido de que nosotros no vendemos servicios, nosotros prestamos servicios. Y que se nos trate como una gran empresa, dista un poco de la realidad que vive un club. Un club en este momento, creo que lo voy a repetir hasta el hartazgo, funciona como la última malla de contención a cuestiones como la delincuencia, la drogadicción, ese famoso sacar a los chicos de la calle. No es una mochila, es una meta que nosotros la aceptamos como propia. Pero siendo parte de la agenda del Estado, estaría bueno un mayor reconocimiento para poder desarrollar mayores políticas de inclusión dentro de la institución. Y nosotros, bueno, asumimos el costo de no trasladar la cuota al socio.